Esta es la del municipio de Zafra de Záncara, pero se han creado otras tres que van a dar cobertura a 1.275 habitantes que viven en el entorno del río Záncara, en Cuenca. Un paso más hacia la pretendida puesta en marcha por parte del gobierno regional de 38 depuradoras ya en construcción, en las que se va a invertir 32 millones de euros entre este año y el que viene. La consejera de Fomento habla además del nuevo plan de depuración para la región. Estamos trabajando en un vicioso plan de depuración para terminar de dotar a toda la región de esos sistemas de depuración tan importantes para nuestro medioambiente, para que nuestros ríos discurran con aguas limpias, con aguas depuradas. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha aseguran que se basan en filtros verdes con escasos costes de mantenimiento y totalmente integrados en el entorno. Es un sistema en el que Castilla-La Mancha siempre ha sido pionera en la utilización de filtros verdes. No en vano, la gran mayoría de nuestra geografía está constituida por pequeños municipios de menos de mil habitantes. Pequeños municipios en los que es posible este tipo de filtros, en este grupo de depuradoras en particular, han invertido 2.700.000 euros.